¿Quién te votó? La mujer Cuidado si fue por el frío que te votó Eso no pasa con nosotros, dominicanos Nosotros estamos calientes y tallos grandes Yo lo tengo chiquito, pero es juguetón Sí, a mí me habían dicho eso Que tuyo era de salón Oye, de verdad, un aplauso para Anthony Santos Este ícono de la bachata Un hombre que ha llevado el género de la bachata a otro nivel Y por culpa de él han salido todos los nuevos géneros Que han subido por ahí en la bachata urbana Que viva la República Dominicana y que viva Anthony Santos ¡Tú, Mayimbe!